Una clase ideal siempre es tener un componente de práctica. No hay nada como trabajar en una empresa, trabajar en cierto sector económico, trabajar de la mano de la gente, del cliente final. Las clases del futuro deberían basarse en la construcción crítica y colectiva del conocimiento. La universidad como tal física la ha convertido en un gran laboratorio. Me imagino clases más interactivas, vivenciales y dinámicas donde los alumnos se involucren más. Había comenzado el año 2100, todos los niños colombianos tenían las mismas oportunidades, ya fueron de zonas rurales o urbanas, el país entero velaba por sus derechos. Esto fue gracias al cambio de enfoque que tuvo la Universidad Nacional de Colombia justo después de la pandemia que sucedió en el 2020. No dejes pasar esta oportunidad, participa.